Hola, soy Nicolás Rojas y Nostrosa, soy periodista chileno y también soy el conductor de Entrada Liberada, el primer programa de televisión sobre museos en la historia de Chile, que actualmente se emite por NTV y por TV Chile, la Señal Internacional de Televisión Nacional de Chile. Apliqué a esta beca de viaje del MPR porque la convocatoria fue reenviada por el ICOM Chile a sus socios y me pareció muy importante, muy en sintonía con lo que estábamos haciendo desde el programa de televisión. Mi actividad favorita de la conferencia fue cuando visitamos la represa y pudimos conocer de la música de Paraguay, del Ballet Nacional también de este hermoso país y me gustó mucho conocer Itaipú, poder recorrer su vivero, la represa, ver iluminarla, creo que son momentos bien mágicos que me llevo de esta conferencia, ¿no? También la banda musical y la visita al museo el último día fue muy bonito y una instancia de mucho aprendizaje. ¿Con qué me llevo o cómo podría aplicar en mi comunidad mi trabajo? Bueno, me quedo con la diversidad, con lo que están haciendo los museos. Creo que hay cosas en común que estamos haciendo en distintos lugares del mundo y me quedo con la posibilidad de conectarnos a través de los contactos que hicimos en esta conferencia y me quedo también con la posibilidad de poder visitar más museos y conocer iniciativas que podamos replicar o que podamos seguir aprendiendo entre nosotros. ¿Por qué el tema del liderazgo en la acción climática es importante? Bueno, para nosotros como Entrada Liberada, como el equipo de personas que trabaja, tenemos un compromiso muy importante con el medio ambiente. No tenemos un planeta B, como decía Débora en su presentación y es fundamental generar aportes concretos desde nuestro quehacer. Nosotros a través de la televisión llegamos a miles de personas, podemos poner estos temas y también podemos conversarlos con los museos que ya grabamos este año o que vamos a comenzar a grabar el próximo año, la segunda temporada del programa de televisión. Es absolutamente vital y urgente generar acciones para detener este calentamiento global que nos tiene con veranos francamente infernales, podríamos decir, desde la temperatura no tan alta que estamos ocasionando al planeta. Y finalmente me gustaría seguir vinculado al MPR con mucho entusiasmo. Creo que es un grupo de personas muy inteligentes, muy activas, muy comprometidas y yo quisiera seguir vinculado a través de la comunicación. Podría ser a través de alguna consultoría, a través de formaciones. Yo también he sido docente en distintas universidades, en distintos talleres, propiciando encuentros y aprendiendo de distintos actores en el mundo fascinante de los museos, donde yo veo algo en común que es el compromiso y la pasión. Muchas gracias MPR por esta beca y espero que nos encontremos pronto en otra actividad.